¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pocres por Radio de este día lunes 21 de mayo. Aprovecho para mandarle un afectuoso saludo a dos grandes amigos, dos grandes hermanos que me ha dado la vida. En primer lugar al señor Charles Latuada que está en su natalicio en el día de hoy, a la señora Victoria Arambur, una hermana que me ha dado la vida. Feliz cumpleaños para los dos. Así que comenzamos este día lunes otoñal, lluvioso por la mañana, fresco ya desde el día domingo. Obviamente no estoy solo, sino que me acompaña como siempre el gran querido Marcelo Tau, más conocido como el Doc. ¿Cómo anda Doc? ¿Cómo le va? Vio que día... para hacer cuchara. Sí, o sea un día de... Emes. Sí, emes. Para no levantarse era hoy. Sí, la verdad que no. Ya bastante ayer. Pero ustedes se quedan en la cama, tranquilos, nos pueden ver. No tuvieron que mojarse como nosotros para llegar hasta aquí. Sí, y sigue. Sí. Mañana y pasado supuestamente sigue el mal tiempo. No, yo creo que mañana ya no va a llover. ¿Ya no va a llover? No. Al mal tiempo, buena cara. Niki Lauda dijo eso. ¿Quién es? No sé de dónde... bueno, no sé. Bueno, explíquenle por Facebook quién era Niki Lauda, un corredor que tuvo un accidente, se quemó toda la cara, le hicieron toda la cara de plástico y quedó el viejo adagio en Argentina, mal tiempo, buena cara. Ah, pero que llovía el día que se accidentó. No sé si llovía, pero que... tuvo mucho calor seguro. Bueno, amigos, mucha información. Producción, una cosita. Acá dice segundo bloque, Dana. ¿No había quedado fuera? ¿Dana? ¿No? Qué lástima. Bueno. Vamos a lo que no... Siempre hay tiempo igual. Sí. ¿Cómo ha pasado? Siempre hay tiempo. Nunca es tarde, ¿no? Siempre hay tiempo. Bien, perfecto. ¿Cómo ha pasado el fin de semana? La verdad, tuve un fin de semana trascendental. ¿A causa de...? No me corté las uñas, estos dos dedos, y procedí a rascarme. Ah, bien, bien. ¿Hasta la ampolla? Sí, sí, sí. Leyendo un poquito de púscar, mirando un poquito de televisión, y mientras me rascaba. ¿Qué miró en la tele? Me interesa. Bueno, a la nata, obviamente, lo van con muerte. ¿Qué estuvo con todos que querían preguntar? Yo pregunto, ¿fue? Estuvo en Angola. La verdad, me gustó. Y después vi una película que se llama Bastardo Sin Gloria, o Bastardo Sin Fame, que me causó mucha gracia. Sin Gloria, creo que es. Sí, no la recuerdo, pero creo haberla visto. En inglés sería Infamous Bastards. O sea, como sea, pero muy buena película. ¿La recomienda? ¿Era para un domingo? Póngale como el domingo de ayer, que era para ir pochocleando. Sí, tranquilamente, 12, 1 de la mañana, tranquilo. Bueno. Sale con frío. Bueno, amigos. Perdón, ¿me deja una cosita? Espera un poco, pero por favor. Yo sé que vas a venir esta semana. Que Dios te ampare. Porque te la voy a hacer pasar. Personalmente, tan mal la vas a pasar. Pero tan mal la vas a pasar. Yo me voy a ir por la vida. Estamos hablando del muchacho del nitazo ese de la cabeza grande. ¡Ah! Claro, va a tener que venir. Se va a querer morir encima. Primero que es vergonzoso. Usted ya lo ha invitado infinidad de veces. No, no, a mí esas cosas. La vas a pasar tan mal, pero tan mal. ¿Usted cree que viene una segunda parte como la que ha pasado el señor JJ? JJ fue piñón fijo en Berlín. Al lado de lo que va a ser. Al lado de lo que va a pasar. Yo me voy a encargar de que la pases muy mal. ¿Cuándo viene? No sé si mañana o pasado. Mañana creo que ya lo vamos a tener. Mañana lo vamos a tener acá. Yo creo que habría que ir pensando algunas cositas. Es más, a todos los amigos, saben de quién estoy hablando. ¿Quieren mandar cosas para hacerle por mensaje privado? Manden que se las hacemos todos. O si también quieren grabarle algún video, algún saludo y lo quieren subir a YouTube para que nosotros después lo podamos reproducir aquí, lo pueden hacer también. Sí, también hay algún video ya de él por internet dando vueltas. Yo quiero que usted pase... ¿Podemos pasar el del viaje? Sí. Cuando iba con el señor Diego Calderón en la parte de atrás. También está ese, pero después hay otro. Los amigos le han subido un video de cuando el señor iba al colegio y era medio tontito. ¿Vio esos tontos que se cuelgan de una barra y se caen, ese tipo de cosas? Y eso está dando vuelta por la red. Ya está en mi poder. O sea que lo vamos, en el día de mañana, si es que es mañana que viene, lo vamos a estar viendo aquí. Yo creo que no lo vamos a ver. Lo vamos a ver, lo vamos a pasar en cámara lenta, lo vamos a ver rapidito. Para atrás, ¿no? Para que se caiga, después se levante. ¿Usted sabe que en el día de mañana estamos cumpliendo nuestro natalicio? Sí. Yo lo que quiero preguntar es, ¿cómo lo vamos a festejar? Yo creo, y esto no está hablado antes del programa, yo creo que hay que festejarlo. Hay que festejarlo. Y no hay que festejarlo, ¡eh, eh, cumplimos 200! No, 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 no. Sí, y otra de las cosas, producción, lo único que les pido mañana para brindar, champán, no sidra. A ver, algo tenemos que hacer. Champán, aunque sea del 900, si sale 20 pesos. ¿Ustedes se acuerdan del programa después de mi cumpleaños? Van a ver cómo nos ven el miércoles. Yo creo que vamos a arrancar más o menos. No, pero esto lo estoy diciendo en serio y se lo digo a usted, se lo digo a la gente de producción. O sea, hay que hacer algo. Hay que hacer una fiesta. Yo creo que estaría bueno que todos los jugadores puedan venir. ¿Y si hacemos una convocatoria masiva? ¿Para que vengan aquí? Para que vengan todos y pasen a decir lo que tengan ganas de decir, póngale el viernes. Me gusta. Que pasen por acá, el que tenga ganas. Me gusta. ¿Le parece bien? Me gusta. Quien tenga ganas, sí. El que está jugando afuera puede llamar por teléfono. Ahí está. Abrimos las líneas de comunicación. Abrimos las líneas y no sé, a ver. ¿Pasó alguien? ¿Vilusio entró? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo lo miro siempre. Vengan a contar qué programa les gustó, qué programas no les gustó, qué cambiarían, qué agregarían. Bien. ¿Por quién reemplazarían a la señorita del segundo bloque? Sí, sí. Personaje nefasto, si lo sabes. Sí, por Buco podríamos ponerlo ya. Yo le pondría a Buco y que no hable, que sería lo mismo. Bueno, yo dejo la propuesta. ¿Y Buco? ¿Eh? ¿Buco? Neck cantaba, Buco no está, Buco se fue, Buco pasó a mejor vida. Aparentemente lo ha agarrado el violador de Hipopótamo. Y se lo ha calzado. Vio que acá a dos cuadras hay una placita. Sí, sí, sí. Le dejaron de nuevo la panchita, todo. Qué barba, pobre Buco. Bueno, estés donde estés, te queremos mucho. Hablando en serio, Buco, saben ustedes que estaba en la etapa de la adolescencia, ya estaba, ahora pasó a ser puber. Y bueno, le cambió la voz. Le cambió la voz y no puede venir. Estaba con un fío con ni atropo que, ¿qué haces eso de Buco? Hola, ¿cómo les va, no? Bueno, amigos, algunos de los torneos que se han vivido, como bien lo sabemos, Martín Lagos ha ganado el sorteo del buy-in para el casino de Trillenium que se ha jugado este fin de semana. Bueno, ha sido con un buy-in, perdón, la semana pasada, mitad de semana, 2.000 pesos, 228 scriptos, muchísima gente. Y una bolsa de premios de 387.600 pesos. 228 scriptos. Muy bien, recordemos que rondó la capacidad máxima, lo que se esperaba. Exacto, que eran 2.40, 2.30. 2.30, 2.40, la verdad, sin palabras. Estuvimos viendo en el noticiero las imágenes que ha capturado la gente del noticiero y realmente un salón. Un festival de póker. Sí, repleto. ¿Usted estuvo al final? No. No ha pasado, no ha pasado. Bueno, pero estuvimos, obviamente lo vamos a tener a Martín Lago, al cabe, mañana o pasado seguramente festejando con nosotros y vamos a estar hablando, a ver cómo ha sido este resurgimiento de Casinos Trilenium en lo que estamos hablando de torneos de póker. También vamos a tener al campeón, porque hubo un gran campeón que es el señor Cristian Quiñones, que ha ganado un premio de 87.210 pesos, así que felicitaciones para... 85.000 creo que, ¿no? 85.000. Sí, 2.710 es el regalo que va a tener que dejar acá. Ah, claramente. Bueno, le mandamos un saludo y que vaya pensando a ver qué nos va a traer de regalo. En segundo lugar ha quedado el señor Oscar Basilio, tercera posición para Nicolás Momadan. ¿Momadan? Momadan. Momadan. Ramiro Petrone, cuarta posición. Juan Carlos Leme, quinta. Ezequiel Alanis, sexta posición. Séptimo, Ernesto Morelli. Octavo, Tano Carrone. Noveno, Daniel Jarcerian. Y acá lo quiero ver. Y en la décima posición, Amanda Schlumle. No, no te entiendo. Schlumle. ¿Cómo es? Schlmule. Schmucle. 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 Amandita, te mandamos su saludo y felicitaciones por haber entrado a la mesa final. Por otra parte, se ha jugado una nueva fecha de la Madero Master Cup, en este caso de 5K de inscripción. Se ha jugado la semana pasada, 160 inscriptos hubo. Y quien se ha quedado con el primer puesto fue José Lesta, que ha ganado un premio de 171.063 pesos. ¿De vuelta? Sí. Muy bien. Bien. Diego Aro, le mandamos un saludo. En segunda posición, Juan Pablo Scallone, tercera posición. Diego Porta, cuarta. Rodolfo Lorea, en quinta posición. Daniel Toffeleto, en sexta. Adrián Testatonda, séptima posición. Qué año que está teniendo Testa, ¿no? ¿Y Lesta? Lesta ni le cuento. Testa y Lesta. Sí, Testa y Lesta. Le está yendo bien, dice por acá. Bueno. Walter Urizar, en novena posición. Oded Minond. Y en décima posición, José Luis Guevara. No, pero el de Lesta y el de Testatonda, realmente dos años para destacar. Nada. Adrián, ¿qué se puede decir? Sí. Se le están dando un poquito las cosas, nada más. Sí. Pero se lo merece. No, no, gran jugador. Pero digo, no estaba teniendo por ahí grandes resultados. Y porque son rachas. Claro. Son rachas. Lo mismo que Lesta. Sí. Ahora, cuente lo que hizo Lesta. Porque no se queda con eso. Fíjese. No se queda con eso. Sino que se ha quedado también con la fecha que se ha jugado en Rosario. La City Center Summer Cup con 106 inscriptos. Y quien ha quedado, quien se ha quedado con el primer puesto, justamente, es el señor José Manuel Lesta. Falcap. Porque el summer quedó en el verano. Fal, otoño, invierno. Estamos en la misma, ¿no? Yo voy a hacer una moción. Un premio de 58 mínimo. Le vamos cambiando el nombre a los torneitos. Todos. Copa Otoño. Sí. Poco inventivo. ¿Qué pondría usted en un torneo en otoño? Pojitas caliendo. Adán y Eva y Eva sin la hoja. Que sea con una, se tapa la carta. La promotora viene con la hoja en la mano. Yo creo que los casinos tendrían que consultarle a ustedes ese tipo de cosas. Y tendrían muchas más convocatorias, supongo. Eh, 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 eh. Bueno, decíamos, José Lesta se ha quedado con el primer premio. Segunda posición para Joao Martín. Chonene, Chonone, Esteban. Esquenone. Esquenone, gracias. En tercera posición. Cuarta posición, David Sino Fernando. En quinta posición... El gallego. El gallego Luis. En sexta posición, Domínguez Jorge. Lobo Sebastián en séptima posición. Martín Díaz, novena posición. Graciani y Marcelo, novena. Cáceres Roberto en décima posición, amigos. Qué lindo, eh. Qué lindo que es estar en Mar del Plata. ¿En Alpargatas? Con mucha plata. Pausa, ya volvemos, amigos. Esto es Poker Sports Radio. Quédense ahí porque en el próximo bloque viene esta... Uf, amigo. Bueno, quédense, no importa. O cambien y vuelvan en el cuarto, Chon. Poker Sports Radio.